¡Ya! 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 Arriba no vamos. Vamos aquí. Arriba no está nadie. ¿Quién está arriba? Nadie. No está ni Iba, ni él, ni algo. No, la foto no se puede poner aquí. ¡Ay, qué bruto es esto! ¡Mira una hormiga, Miguel! ¡Mira una hormiga! ¡Mira una hormiga! ¡No tiene Iba! ¡Mira una hormiga! ¡Mira una hormiga. ¡Mira una hormiga! Ven, yaatamente. ¡Mira una hormiga! ¡Cilите! Se está dispENS wide y lejos a suerte. ¡A kotonesadistu! ¡Hermida! ¡A pledge a PROFES A Ludelf家! ¡Ke mir! ¡Por dolor y lejos! ¿Quién está fisk? ¡Music! ¡Ya! ¡No! ¡No tenía! ¡No! No vamos a ir arriba. Mira el avión, mira. No seas pesado. Mira el avión grande allí, míralo, míralo, míralo como va, míralo, míralo, qué velocidad va. Más algunos vinisten a sacar a mí en la foto, ¿no? Y yo en el capítulo. Y de repente digo, ¡ma! ¡Dios! ¡Ga! Así, ¿no? Y sale... ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!